Hola, soy Tamara Nonson-Klimed, tengo 17 años, estudio en el E.S. Joisa Administrativo. Entre mis aficiones me gusta nadar, salir con los amigos y sobre todo las hogueras. En el 2009 fui dama de honor de Rosa María, entonces me gustó mucho como me lo pasé, entonces este año me han dado la oportunidad de ser belleza y con los ánimos de Nines al final acepté el cargo. Lo que más me gusta de las hogueras es por la noche, porque nos juntamos toda la juventud y pasamos ahí la noche hablando, riéndonos, y también me gusta el día 24 porque es un día muy especial, bueno, es un poco triste y un poco alegre, triste porque se acaban las hogueras y es cuando se quema, y alegre porque está con mucha gente feliz ahí mojándose y todo. Espero que sea un día divertido, alegre y especial y que se me recuerde como la belleza de un milón. Hola, soy Noelia López-Sabaniego, tengo 14 años, estudio en E.S. Joisa y mis aficiones son bailar y estar con mis amigos. Este año he sido dama de la hora pasada en su nave gracias a Nines y a mi prima Mari, que ha sido la que más ha estado empujando a ella hasta que me ha convencido a mí y a mi familia. El acto en el que más me apetece participar es la crema porque es como en ese momento que recuerdas todo lo que has vivido durante todos los días y también es muy triste porque es como que se acaba. Pasármelo bien, divertirme mucho y vivir cada momento. Hola, soy Irene Crespo, la belleza infantil 2011 de la Orea de la Comisión AVE. Y estudio en el colegio Nuestra Señora del Carmen y mis aficiones son nadar, bailar y tocar el ruido. Pues cuando yo tenía dos años, oía siempre la banda de música y hacía a mi madre y detrás de la banda de música conmigo, porque me gustaba mucho. Y el pasado dos años me apunté a lo que era una persona insonable. Y tantos años que estuve ahí, al final me dijeron que se quería ser doyente infantil. Y yo acepté su belleza. En la crema, cuando visitamos residencias y en mi proclamación para ser doyente infantil. Que sea divertido, alegre y que la pasemos todos bien. Hola, soy Natalia Ruzio, tengo ocho años. Voy al colegio Carmelitas de San Juan. Mis aficiones son bailar, cantar y tocar la guitarra. Mi madre Irene le dijo a mi madre que Irene iba a ser belleza y mi madre me preguntó si quería ser su dama. Y yo acepté que me estuvo animando mi prima, que me llamó. Y desde ahora en adelante me divierto mucho con mis amigas. La crema, porque hacen los niños por nosotras y es un momento muy alegre para nosotras. Mi deseo sería que se lo pasaran bien todos y que disfruten de estas fiestas. Hola, soy Marta Moñinos, tengo nueve años. Estudio en el colegio Plava Raques en Campello. Y mis aficiones son cantar, bailar y tocar la flauta travesía. Cuando estaba en la peña, mi madre, la madre de Irene, me llamó a mi mamá y le dijo si quería ser dama. Entonces mi mamá me lo dijo a mí y yo le dije que sí, me gustó. Aficionado, bailar y me llamó. Y te doy a dientes. Todos. Pero el que más que la proclamación y la que más que más. Y la que más, porque es una verdad que es bonita y que es el final de la sonrisa. ir a proclamación porque es bonita y te proclaman lo que vas a hacer en todas las tareas Lo que quiero para estas fiestas es pasarlo bien y hacerlo bien